a tan sólo 15 minutos de capurganá en el occidente colombiano con la frontera con panamá justo aquí detrás mío mis amigos viajeros de todas partes les presento sapsurro y es que ahora que estos días le dediqué al caribe no tan conocido para los costeños me he quedado sorprendido con tanta belleza natural tantos paisajes casi que inexplorados que si bien han tenido un pasado bien difícil por todos los temas que sabemos hoy en día luego de un año crítico para el turismo han vuelto a abrir sus brazos y sus puertas al público de manera responsable y qué bueno que lo hiciera porque la verdad estos son lugares que colombia merece conocer comencemos buenos días buenos días amanece nuevamente aquí en capurganá hola y estoy buscando una opción para desayunar porque ya tengo hambre y en este vídeo comienza apenas unos minutos antes estoy aquí en capurganá ya compré el tiquete la excursión aquí en esta oficina y me voy a dirigir al muelle a pagar la taza portuaria porque nos vamos enseguida llegamos al corregimiento de sapsurro estamos aquí apenas a unos cuantos minutos de la frontera con panamá y aunque hoy en día está cerrada por algunos problemas que hubo con algunos inmigrantes que en el vídeo de necoclip también se los comenté llegamos acá y vamos a ver si podemos llegar hasta la frontera muchísimas ganas por mucho tiempo de conocer esta zona del país y pues por muchos temas no había podido sin embargo en mi aquí estoy muy contento ahora les comento sapsurro es un corregimiento muy pequeño aquí en toda la frontera con panamá y eso es lo primero que vamos a hacer vamos a dirigirnos al paso fronterizo y digamos que la caminata comienza desde este punto y es muy sencilla porque está muy bien señalizada y los pasos son en cemento con escaleras y todo la cuarentena trajo consigo tiempos realmente difíciles para este pueblo que ha subsistido gracias al turismo y que por año tuvo que ser testigo de cómo las rutas del narcotráfico hacían de este un punto de control hoy en día la vida es otra la vida es más bacana porque la gente de aquí vela por la seguridad de todos tanto de turistas como de locales y los protocolos de bioseguridad ahora en esta normalidad se han tomado con la seriedad que se merece lógico como hay un distanciamiento natural podemos disfrutar de estos paisajes sin el tapabocas respirando más bien un aire muy limpio cero contaminación pero ya cuando nos acercamos al pueblo cuando ya tenemos contacto con más personas y hay que ser precavidos y responsables ahora el recorrido es un poco fuerte porque hay que subir una montaña y esa es una de las razones por la que los estados los gobiernos no han podido hacer carreteras internacionales no hay ninguna carretera que comunique a colombia con panamá debido pues precisamente a la selva al tapón del darien perfecto llegamos al paso fronterizo llegamos al punto límite entre colombia y panamá y nos separa esta reja con alambre mejor dicho yo no sé si tendrán voltaje vamos a hacer la prueba no mentira el caso es que pues debido a muchos inconvenientes que han habido en estos días con inmigrantes y demás el paso fronterizo está cerrado no hay forma de pasar a la miel que es el corregimiento de panamá que está aquí bajando estas escaleras y allá al fondo se ve playa blanca así otra playa blanca pero en este caso en panamá sin embargo miren estas vistas como verán me encuentro en la estación de policías de aquí de urabá en colombia y los policías pues están ahí abajo recibiendo a los turistas sin embargo del otro lado de aquí en el puesto de control de panamá hay unos oficiales muy amables que te dan la bienvenida a este lugar como vieron este candado que separa un país de otro literalmente y bueno ya estamos de regreso si bien la subida fue muy difícil porque es una empinada bastante bastante inclinada la bajada es muy suave y tiene uno la oportunidad de disfrutar el camino mientras que de su vida pues estás queriendo llegar rápido ahora de bajada ves la majestuosidad de la selva del darien así que una vez que estemos abajo quiero playa y si querías playa toma playa este es playa bonita y 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 esta espectacular playa digamos que es la más famosa de aquí es absurro y es donde la gente viene pues a bañarse porque está prohibido atracar y anclar las lanchas acá de este lado claro que si quieren una playa impresionante vamos a caminar a cabo tiburón y 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 se está poniendo cada vez más impresionante el paisaje y resulta que cabo tiburón fue no recuerdo en qué año el escenario de uno de los realities de aventura y de exigencia física que realizó un canal de televisión privado en colombia y mis amigos viajeros de todas partes después de una caminata de unos 15 a 20 minutos llegamos a cabo tiburón sí definitivamente como dije en un principio estos son lugares que colombia y el mundo entero merecen conocer no sólo por la calidad y la belleza de sus paisajes sino por la historia que envuelven y la amabilidad de su gente y bueno como este sitio se convirtió se volvió famoso por el tema del desafío y bueno como cada uno de los sitios de interés lo denominaron como en el desafío y justo aquí delante mío vamos a llegar a playa baja yo me imagino a los participantes del desafío aquí en este lugar en cambuches en cosas así comiendo coco buscando uno que otro animal por ahí mejor dicho sobreviviendo aquí en el sector conocido como playa baja ha sido realmente gratificante poder tener la oportunidad y la fortuna de conocer lugares como éste de una belleza natural impresionante realmente me siento muy orgulloso de todos los paisajes naturales a los que he podido visitar en esta nueva serie de cara a la nueva normalidad que estamos viviendo producto de la pandemia. Y qué importante sería que nosotros, tú y yo como turistas, como viajeros, como conocedores del mundo podamos visitar estos destinos de manera responsable y no sólo acatando las leyes que rigen los gobiernos sino por cuidado personal y por cuidar a los demás. Ahora pues estoy regresando de Cabo Tiburón, vamos a llegar a almorzar porque son las 2 de la tarde y me muero del hambre y quiero terminar entonces la tarde en Playa Bonita. Llegamos y ya tengo preparado mi almuerzo en este lugar, en este restaurante, no sé cómo se llama realmente pero está aquí justo enfrente del muelle. Deliciosa la sierra, el jugo de carambolo también estaba muy rico, me lo tomé antes que la sopa y aún tengo la sierra aquí, entonces caminemos a ver qué vemos. No sé, por algún motivo encuentro a Sapsurro mucho más organizado que Capurganá y no porque tenga más casas porque de hecho Capurganá tiene más callecitas. Creo que Sapsurro sí podría ser un poco más grande pero en temas de, no sé, tal vez en urbanismo o algo así si lo encuentro a Sapsurro mejor organizado. Si bien el tour lo hice en lancha para venir y tener más tiempo aquí y poderme regresar en la misma se puede trasladar a pie desde Capurganá hasta acá hasta Sapsurro en un sendero que puede llegar a ser un poco complicado porque tiene algunas buenas montañas y podrías tardarte entre una y dos horas dependiendo del ritmo de caminata. Mis amigos viajeros de todas partes no pueden perderse la oportunidad de visitar estos lugares mágicos en el Caribe Chocobano y bueno, si lo permiten también un poquito de Panamá. Si este video te gustó, regálame un super like no olvides suscribirte gratis al canal y activar la campanita para seguir de cerca esta serie por Colombia y su nueva normalidad que se traslada a la sabana. ¡Wippity! Paz y amor.